Bueno, bueno, bueno. Bueno, ya, en serio. Yo venía aquí a pedirles un gran favor. Sí, lo que quiera, don File. Es que, fíjense, yo tengo ahorita un curso de actualización y de preparación en la cuestión de esta de las voleadoras gauchas. Entonces, yo quisiera ver si me pueden hacer el favor de cuidarme un rato a mi ahijada. Yo me ofrezco para proponer a Fito. Sí, Fito, tú no tienes el pretexto de tener que organizar una fiesta. Sí, Fito, y todos los demás sí tenemos un pretexto para no ofrecernos. Ay, entonces, mire, te comprendo, inteligente Gemeli. O sea que, a fin de cuentas, sí tuvo la ventaja de organizarle la fiesta sorpresa. ¿De qué te ríes? Pues nada, es que dijo sorpresa y me sonó como monja que está en la cárcel. Sorpresa. ¿Tienes? ¿Tienes la chis? ¿Entonces sí, tú te encargas? Pues dígale que pase. ¿Sí? Pásale, chilindrina. Ella es mi ahijada, la chilindrina. Saluda a Chili. ¿Ya? ¿Qué tienes? Es que yo estaba allá afuera y entonces... ¡Mi padre no me iba a dar! ¡Ya me dijo que no! ¡No! ¡Ay! Es que aquí me voy a aburrir mucho. Por eso no me quiero que... ¡Hola, Seifito! ¿Y tú? No, yo no. No, ¿cómo te llamas? Me llamo Mucho Gusto en Chilindrina y conocerte va después. ¿Qué dijiste? ¿No es verdad, Ángel de Amor, que eres chimuela y pecosita, como una niña preciosita? Y que yo soy guapo y carismático, como un... como un... como un chimpancé reumático. ¡Oh, Juan Espíritu! ¡Qué romántico! ¡Acepto casarme contigo! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí estoy de esta madre! ¡Ahí tengo! ¡Chilindrina! 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 ¡Muy te rompas, que esto es chic baptismal! ¡Chilindrina! ¡Ahí! ¡Chilindrina, ¿por qué lloras? ¿Cómo que por qué se me acaba de arruinar la vida? Ay, bueno, ya vamos a hacer los preparativos para la fiesta. Me van a preparar mi boda. Al rato regreso. No, no regreses. Mejor tándate todo el tiempo que tú quieras. Bueno, me la cuidas, ¿eh? Luego nos vemos. Sí. Hola. Hola. Es el protagonismo de su fiesta. Ay, piti, piti, piti. No creo que se dé cuenta. Está muy ocupado cuidando a la chilindrina. ¿Y qué es lo que vas a pedir? Pide un esquimo. ¿Un esquimo te traigo? Ah, de chocolate, ¿eh? De chocolate. ¿Sí? Con cheese pasta rico, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya eso es todo. No te más dinero. ¿Y ya no tienes nada más? Ahorita te atendemos, nena. Ay, te asimismo y te comprendo, inteligente Gemelli. ¡Qué bárbara! ¡Ay! ¿Ya? Ya no aguanto más. ¡Ay, qué bueno! ¿Cuándo nos casamos? Genera, no. ¿Por qué? ¿Es que no te gustó? Es que tú físico. Ah, ¿ya te fijaste bien? Y mira qué sexy camino. Es que si no pierdo la postura, ¿qué tal? Sí, mi nena. ¡Euu! ¡No me gustas! Está bien. Ya, ¿por qué lloras? Porque no me quieres. Oh, sí te quiero. ¿Sí me quieres? No, no te quiero. ¿No me quieres? No, 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 no te quiero olvidar. ¿Entonces sí me vas a cuidar? Sí, pero ya no estés fastidiosa. Ay, no, ¿cómo crees? Ay, chiquito, lindo, mi amor. Tan bonito, chiquito. Sí, sí. Ay, mira qué bonitos pelitos tienen. ¡No, chiquito, chiquito! ¡No, chiquito! ¡Ya otra vez estás de fastidiosa! ¡Pues ya me cansé de que me hagas el feo! ¡Vas a ver! ¡Te voy a acusar con mi padrino! ¡Y le voy a decir que me gritaste! ¡Y que me pegaste! ¡Y que me picaste los ojos! ¡Y que me diste los cocos en la cabeza! ¡Y que me diste un puntapié en el chunchucuyo! ¿Qué es el chunchucuyo? Por eso aproveché ahorita para llamarte para ver cómo va todo. ¿Todo? ¿Cómo? ¿Todo? ¿Todo? ¿Cómo de qué todo? ¿Todo? O sea, por ejemplo, ¿qué tal se está aportando mi ahijada la chilindrina? ¿La chilindrina? Bien, bien. Muy bien. Súper bien. Excelentemente bien. Por chirre contra mega bien. Tan bien que ni siquiera siento que ando por aquí. ¿De veras? Oye, qué bueno. Oye, al ratito voy para allá. Fíjate que ya tengo que regresarme al Congreso. Al rato voy a recoger a mi ahijada la chilindrina, ¿eh? Muchas gracias por todo, Fito. No hay de qué, don Filian. Al rato nos vemos. Órale. No se preocupe. Gracias. No se preocupe, don Filian. Nos vemos al rato. Cuídese. Cuídese de verdad. Cuídese. 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 y la chenina y perdiendo quito que tiene que te pasa y no Tranquilo, es que perdí la chelina, ya no encuentro la chelina y no sé dónde está y don Filabón va a venir y ya me voy a... ¡Cálmate! ¿Cómo de que la perdiste? Pues así nada más, le dije que se fuera y se fue y ya no la encuentro, ya la perdí. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mira! 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 ¡La perdí, mira! ¡Mira! ¡Mijo! ¡Mira su pastelote! ¿Ya viste? No es tan grave. ¿Cómo que no es tan grave? ¡Cálmate! Capaz sí está aquí cerca. A lo mejor quiere darte una sorpresa. ¡Sorpresa! La verdad es que ahora sí nos pusimos de acuerdo para darte una verdadera sorpresa, ¿eh? Con la ayuda de la chilindrina, como la gran actriz que es. ¡Ay, muchas gracias, público conocedor de la belleza exuberante! ¡Ah, bravo! ¡Bravo! No, 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 no. Un momento, momento. Hay algo que no queda claro aquí. ¿Qué es? Si tú eres la verdadera chilindrina... ¿Sí? ¿Dónde está la que perdí? ¡Ah! 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 ¡Ah!